¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, les cuento que soy atleta y hoy me tocó hacer una gran competencia para poder llegar a la vereda Milán. Pero bueno, no es la capital de la moda, ¿no? Es la capital de la fruta, en Anolaima, Cundinamarca. Nos encontramos con la señora Carmenza y el señor Henry, quienes hicieron un arco con toda la comunidad de Milán, Anolaima, respecto a las abejas. Señora Carmenza, ¿cómo estás, señor Henry? ¿Cómo están? Muy bien, sí señor. Bueno, ¿por qué hicieron alusión a las abejas en este arco? A ver, muy buenas tardes. Primero que todo, pues, quiero darle gracias a Dios, porque pues sin él no sería posible hacer esto que estamos presentando, ¿no? ¿Por qué hicimos esta figura basada a las abejas? Porque pues las abejas son los animales primordiales para que tengamos frutos en nuestros campos, ¿no? Bueno, ustedes colocaron una frase muy importante, las voy a leer a todos los televidentes. Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedaría cuatro años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. ¿Qué opinan con respecto al tema? O sea, ustedes son una vereda frutícola. ¿Qué se produce acá en esta vereda? Sí, señor. A ver, aquí fuerte es mango. Mango, cítricos, cacao, café. Y sin estos animalitos no tendríamos los resultados que se tienen hoy en día y desafortunadamente las abejas las están acabando, se están acabando. Entonces, por eso queremos como darle ese mensaje a todos los que nos están viendo para que cuidemos estos animales porque sin ellos, como dice el letrero, nos quedaría muy pocos años de vida. Es un mensaje que hay que dejarle claro a toda la comunidad. Bueno, señora Carmenza, me gustaría que nos explicara un poco con qué hicieron el arco, cuánto tiempo duraron, qué materiales usaron. Primeramente, darle gracias a Dios porque estamos en una situación muy incómoda, como es el COVID, pero bueno, mire, Dios nos ayuda para todo. Entonces, nosotros nos reunimos, hicimos este arco en honor a las abejitas, ¿sí? Como, como, similando como una empresa que, en el cual estamos todos ayudándonos ahí, tenemos como su, su presidente, su, las abejitas en sí son, son su presidente, que es la reina, ¿cierto? Tenemos las obreras. Y aquí también estamos haciendo, hicimos las abejitas. ¿Con qué materiales usamos para poder hacer todo el panal, todo lo que nos rodea? El panal, primero que todo, usamos el achote, que es el color, el achote. ¿Esta no me picará, no? De pronto, de pronto. No, ella está muy manso. Ah, bueno, mire, mire. Por acá tenemos el achote, ¿sí? Este es el achote, este es el achote, el cual hicimos las abejitas. De ahí le hicimos sus alitas, le colocamos el color, una lanita, unos ojitos y quedó una abeja. Vean, vean esta belleza. Artea no la inmuno. Exactamente. ¿Por acá, con qué más nos encontramos? ¿Qué frutas más usamos por acá? Aquí tenemos mango. Bueno, venga, les cuento una cosita. Ya hicimos los achotes, con el achote hicimos las abejas. Bueno, con la calceta hicimos el panal. Hicimos el panal. Y aquí, si ven, como yo creo, se dan de cuenta, allá hay un nido, el cual es en el campo. Allá está la reina. Allá está, mire la reina, mirela, ya estaba feliz. Ah, veanla. Está a la entrada. Esa es la reina. Y ahí está... Veo que también usaron cacao. El cacao, sí. Perfecto. Naranjas. Para las flores, tenemos naranja, tenemos limón, aguacate, auyama. Es que todos estos productos se dan aquí. En la vereda. Aquí en la vereda, sí. No, pues bueno, démosle una invitación a todos los televidentes a que nos visiten, ¿no? Que visiten la vereda, que podemos encontrar esos productos. Pues sí, claro. Aquí quiere, mucha gente quiere venir. Los únicos que a veces pueden subir son los del mango, que vienen a comprárnoslo, porque la carretera es muy incómoda. La carretera es lo más malo que tenemos acá. Entonces, ojalá estas abejitas nos ayuden a traernos una carretera. Bueno, ya saben. Entonces, nos dan la bienvenida para que visitemos. Y me gustaría, disculpe, me gustaría que mi hermana hablara, porque ella fue la gestora de esto. Claro que sí, que pase la hermana. ¿Por acá puede pasar? Venga, para acá. Tranquila, tranquila. Que las abejas la están cuidando. Sí, a todas, a todos. Bueno, cuéntanos entonces, tú fuiste la gestora de este arco. Sí. ¿Cómo hiciste para reunir a toda la gente, que colaboraran? ¿Fue una unión unilateral o tocó presionar a la gente para que trabajara? No, no fue necesario presionarlos. Me enteré la semana pasada. La antepasada me interesó. Dije, no, vamos a trabajar. Vamos a hacer un arco. Me interesó mucho trabajar con el achote. Ajá. Y ya lo hemos visto. Entonces, reuní a los señores, los vecinos. Ay, perdón. Reuní a los vecinos que nos reuniéramos para hacer un arco. Pues sí, unos y falta de tiempo y todo. Pero ahí lo hicimos con las abejitas. Vamos acá. Qué bueno. ¿Y encontramos abejas también en la región? Sí, claro. Ahí ya se llegan las, de todas las condenas. Sí, encontramos abejas. Por lo menos en este sector, yo creo que sí hayan. Bueno, y el mensaje para todos los anolaimundos y las personas que nos están viendo, porque sé que nos están viendo a nivel internacional. Sí, señor. Con las personas que de pronto a veces ahuyentan las abejas. ¿Cuál es el mensaje que les puede dar a todas las personas? Que no los ahuyenten, que ellos son unos animalitos que sienten, que trabajan y nos dan vida. Qué bueno. Bueno, entonces despidamos el programa. Bueno, muchas gracias a todos y qué rico que hayan venido a esta vereda. Es pequeña este sector y que nos tengan en cuenta a pesar del camino, que fue como duro subir. Fue maratónico. Ah, bueno, eso fue rico. Entonces, qué rico y gracias a Dios estar aquí todos reunidos. Y bueno, un fuerte aplauso porque estar acá todos reunidos. ¡Que viva Milán! ¡Milán a todos! ¡Milán a todos! Muy bien, hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. ¡Milán por tu crisis de qué pasa! Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.